Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Explorando con Don Luis Sánchez. Séptima temporada, exploración 713. El 13 es un número muy especial, el 13 es un número muy bonito y el 13 es un número primo. Así que lo que vamos a hacer es directamente, vamos a utilizar esta exploración 13 para analizar la primera incidencia que se trató en 2012 con el ultra negro. Y lo vamos a hacer profundamente, en profundidad toda esta exploración va a tratar sobre cómo realizar un análisis muy profundo de esa fotografía que contiene información que antes, que no se había vuelto a encontrar con esa calidad en muchas, muchas incidencias analizadas. Así que vayamos allá, vamos a darle a pantalla completa, no sé si tendremos que quitar algo, creo que no. Ahí tenemos lo que es la pantalla completa, vamos a poner lo que es la... a pasarnos directamente a justamente el Apolo. Aquí lo tenéis, el Apolo... Ese es el Apolo 11, Image Library, o Apolo 11, Image Library. Me ha salido francés, Image Library. Lo que vamos a hacer es directamente, tal como lo han leído vosotros, buscamos justamente esto, 54, 68. Y conforme todas las que vamos a encontrar, esa es una vista aérea, o sea, no tiene ninguna importancia. Aquí nos encontramos una, pista aérea, después nos encontraríamos esta, que esta, si te fijas, es justamente esta que hay aquí, ¿vale? Es decir, la fotografía en sí. Vamos a ver exactamente cada una de ellas y luego ya me encuentran muchas más. Estamos hablando de lo que es el Apolo, el NASA.gov History. Esta es la dirección, bueno, la dirección, no, esta sería lo que es la dirección de precisamente este, ese elemento. Bien, vayamos allá. De aquí, de la página oficial de la NASA, nos vamos a encontrar justamente estas fotografías. Vais a ver que aquí pertenece a la NASA, ¿vale? Lo digo porque lo que vamos a ver ahora es bastante interesante. Voy a colocarlo justamente ahí. Voy a decirle que quiero aquí situar lo que es el original y la copia. Directamente tendría que venirme aquí. Y ahí es donde me va a visualizar gran parte de lo que hay ahí. Pero claro, no quería utilizar ese. Hemos dicho que vamos a venirnos a fuentes, a ver si lo puedo colocar ahí, ¿vale? Perfecto. Y lo que voy a hacer es directamente con un botón de la derecha, pero claro, mejor que lo veamos todos, ¿vale? Estoy, he de confesar que estoy un poco, un poco obsoleto, ¿vale? Así porque estoy un poco con la alergia, no sé lo que me ha pasado. Antibiótico me ha bajado las defensas, a ver lo que hacemos. Vamos allá. Estábamos aquí, vale, voy a quitar esto y esto, ¿vale? Ya tengo justamente ahí esas dos imágenes, ¿no? Lo que voy a hacer es, a ver si lo puedo poner en grande para podernos orientar, eso lo coloco justamente ahí. Y veis que estoy justamente esta de aquí, como podéis ver, sería la que va a procesar todo. En esta de aquí lo que voy a hacer es, botón de la derecha, me voy a ir a Filtros, que es la ventana que veis a la derecha. Y aquí voy a quitar el Maskwater y me voy a venir aquí abajo y lo vamos a hacer con el JLSP 2014 Big Blue Eyes. Después le doy a cerrar, que estaría justamente ahí. Y ahora sí, ahora ya puedo coger y puedo catalogar esas dos incidencias que tenemos ahí y colocarlo aquí. Ahí estamos viendo que verdaderamente esta fotografía es una fotografía que también dice mucho, ¿vale? Incluso hasta puedo irme hacia arriba, ir viendo cada uno de los elementos de la parte que estáis viendo, ¿vale? Es lo que se está visualizando, ¿vale? Como podéis ver, es algo realmente increíble, ¿no? Donde nosotros no vemos nada, el ultra negro lo que es capaz de visualizar, ¿vale? Creo que esa es la fotografía más bien completa, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a descargarla, ¿vale? Vamos a ponerla en grande y la vamos a descargar. Guardar imagen como... Y la guardamos. Una vez que la haya guardado, la vamos a abrir. A ver si es capaz, ahí la tenemos. Vamos a ponerla aquí, a ver si somos capaces de ponerlo en grande. Ahí está, va a ajustar lo que es al máximo del tamaño. Y desde aquí vamos a poder observar lo que no sé si lo vamos a ver desde esta, porque esta es la cámara, la captura de pantalla, ¿vale? Sí, 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 lo podemos ver, podemos ver justamente qué es lo que hay, podemos desplazarnos, ir viendo cada uno de los elementos en grande, qué es lo que va a visualizar. Fijaros muy bien la calidad que tiene Y incluso hasta algunos de los elementos que se nos visualizan como manchas aquí, a la izquierda, tienen su homólogo, ¿vale? Su forma, ¿vale? Son imágenes, como podéis ver, que tienen mucho que ver la una con la otra, o sea, tienen mucho... Tienen bastantes patrones en común, ¿vale? Y bueno, pues esto sería más o menos lo que se nos visualiza en esta fotografía. Incluso fijaros muy bien que esta fotografía nos da mucha información acerca de los elementos que hay. Pareciera como que estos elementos, estos pequeños patrones se están conjuntando los unos con los otros para conformar una forma determinada, como queriendo decir, pues no sé, dar un saludo con algo. Teniendo en cuenta que esa fotografía en sí, ¿vale? Veis ahí los patrones que van viajando, ¿vale? Justamente por aquí, esos patrones que van viajando, ¿vale? Se van a conjuntar para formar algo. Esto sería algo parecido a los xenobots, ya que en las fotografías originales no se puede visualizar ninguna de las partes que nos encontraríamos por esa zona de ahí arriba, sino que bien es parte de ellas, ¿vale? Vamos a continuar y vamos a... yo creo que deberíamos haberlo quitado, pero bueno, vamos a cerrarlo, ¿vale? Y vamos a ir a la siguiente fotografía. Como podéis ver, esta fotografía sería la... a ver si la puedo visualizar... A ver si es capaz... Bien, esta fotografía es la fotografía original, ¿vale? Además, sin tratar ni nada, pertenece al álbum 77 y de la 54, 68. Primera fotografía que se tiene en cuenta. Y si tratamos esa fotografía y estamos viendo cómo es, ¿vale? Vamos a ver que está torcida y que hay unos ciertos elementos ahí dispuestos, ¿vale? Que vamos a analizar ahora. Vamos a descargar esta fotografía. Sería... a ponerla en grande, botón de la derecha, guardar. Y... enter. Y vamos a poder ver... A ver, ya está hecho. Vamos a pincharla y vamos a analizarla. Ahí la tenemos. Bien. Podéis ver que de esta manera nosotros podemos visualizar algunas cosas que son realmente sorprendentes, ¿no? En esta parte superior. Como que no estaba formado ese elemento, ¿no? Sino que empezaba a estar formado. Pese ahí que en el horizonte se ve las diferentes formas de algo que se empieza a formar, ¿vale? Vamos a cerrar y vamos a irnos a la siguiente. Aquí empezamos a ver algo... Realmente es exactamente la misma fotografía, pero en alta resolución. ¿Vale? En muchas ocasiones ahí la siguiente fotografía es otra fotografía más y es otra panorámica. Y en esa otra panorámica, fijaros muy bien, que ya está perfectamente definido. Lo vamos a bajar, lo vamos a descargar, a poner en grande. Botón de la derecha, descargar. Sería guardar imagen como. Y vais a ver como así en la primera y tal faltaban algunos elementos por ver. En esta de aquí vamos a ver como directamente esos elementos ahí ya están plenamente formados, ¿no? O sea, o pareciera eso, ¿no? O es exactamente la misma, pero no sé. Hay muchas manchas un poco extrañas. Yo creo que es la misma fotografía, pero que la han ensablado. Y es curioso porque es como si hubieran hecho varias fotografías, sin embargo no existen las fotografías internas que han formado esta parte superior, ¿vale? No existen. No sé por qué, pero no existen. Esta tiene de todas formas, en la parte superior, creo recordar, que hay algo extraño, ¿vale? En esa de ahí. ¿Lo veis ahí arriba? Vamos a ponerlo muy grande para poder ver. Justamente ahí arriba. Vamos a seguir agrandando. Y veis que sí, efectivamente, hay algo muy extraño en esa parte superior. Es como si hubiéramos borrado todo lo demás, ¿vale? Y hay algo en esa esquina que es, efectivamente, es bastante extraño. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente ya vemos un trozo mayor, ¿vale? Donde vemos algo muy extraño, ¿vale? Vamos a descargarla. Vamos a ponerlo en grande. Esta de aquí sería justamente la misma. Quizás otra fotografía más. No sé por qué las ponen de esa manera, ¿vale? Vamos a decirle que quiero guardar como... Ya os digo que hoy estoy muy, muy, muy obsoleto, ¿vale? Hoy estoy muy... Muy así. Vale, vamos a pinchar aquí. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Porque aquí debía de existir algo, tal como lo habíamos puesto anteriormente, pero no existe. Sin embargo, sí existen algunos de los patrones que hemos visto anteriormente. Si hemos recordado, recordamos los elementos ayer. Y una serie de patrones que son, por ejemplo, en este de aquí, vamos a ponerlo en grande, en este de aquí vemos como un largo rectángulo o búnker grisáceo y luego unas manchas de color rosáceo, ¿vale? Pero si venimos aquí, volvemos a ver lo mismo, el búnker y dos rosáceas. Si seguimos, vemos el búnker aquí y una y dos rosáceas. Si seguimos, yo creo que deberíamos de ponerlo... Espera, un segundo, permitidme un segundo, porque si no yo me voy a liar, ¿vale? A ver, quiero ponerlo más grande, pues si no va a ser imposible que yo pueda ver todo esto. Ahí estás. Bien. Y vería justamente estos dos elementos rosáceos. Si sigo avanzando, veo el búnker y un elemento y el otro estaría por ahí. Es decir, hay unos ciertos patrones, menos por aquí, que va a aparecer lo que es el búnker y este patrón que ya lo conocemos de color celeste. El búnker y un patrón de color celeste, otro rosado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aunque no nos visualiza nada, pero sí aparecen unos ciertos patrones que siguen una determinada serie. Vamos a aferrar esto. Vayamos a la de alta resolución. Y aquí sí, aquí ya directamente en esta de la alta resolución, que es justamente esta, la 59, nos aparece una cosa muy, 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 muy extraña, ¿vale? Y es, fijaros muy bien, que además lo vamos a descargar, que es, tampoco andábamos muy desencaminados, ¿no? Porque botón de la derecha, guardar, ya sabéis que esto es, tarda un poquito, ¿vale? Son muchas aplicaciones las que tenemos, guardar, a ver si somos capaces. Bien. Y vais a ver que aquí arriba aparecen una serie de patrones que están navegando como confeccionando. Es decir, es como si los hubiera creado, los estuviera creando. Vamos a, porque yo me vengo por aquí, lo abro para que lo podamos ver bien. Y es que efectivamente, esta es mucho, muy posterior. Y vemos que hay unos patrones que es, fijaros que es como si los estuviera construyendo de aquí, los estuviera emitiendo hacia arriba. Fijaros que aquí ya lo tenemos, ¿vale? Y es como una secuencia, y de aquí salen disparados hacia arriba, ¿vale? Fijaros los patrones que tenemos, ¿vale? Uno. Y estos patrones nos resultan bastante interesantes. Son los mismos que teníamos en la otra ocasión. Pero fijaros que es uno con un puntito, el otro sin puntito, el otro con puntito. No sé, es algo extraño. Es como, no sé, imanes. No sé, es una cosa muy extraña. Y a veces nos encontramos este patrón de aquí que es realmente sorprendente, ¿no? Podemos incluso hasta ver cómo empiezan a navegar, ¿vale? Y esos patrones se van a conjuntar para ir formando esas formas, ¿no? Es un poquito extraño de entender, pero si no conocemos el concepto del Xenobot, ¿vale? Yo os invito a visitar en algún momento lo que es en Google, buscar Xenobots, y lo vais a ver perfectamente. Pero estamos viendo que esto verdaderamente es prácticamente idéntico a lo que os estoy comentando, ¿vale? Es decir, esto que va construyendo los elementos, esos elementos suben hacia arriba y van confeccionando una estructura que resulta familiar a los astronautas como a modo de salud, ¿vale? Pues no existe cosa más bonita y todo eso que un saludo. Es como la señal wow, ¿vale? Lo importante que tenía la señal wow no era lo que mostrara o que alguien lo entendiera o no lo entendiera. Era un mensaje que, aunque no se entendiera, se sabía que era importante y significaba mucho. Significaba no estáis solos, ¿vale? Hay algo más, no estáis solos, ¿no? Pues algo parecido a eso es lo que significa, es el mensaje más elemental. Aquel que es una imagen para que te familiarices, para empatizar contigo y hacerte ver que, bueno, mi acercamiento a ti y todo eso, saludarte. Si tienes que regalar algo a alguien, le intentas regalar lo que es algo verdaderamente interesante, ¿no? Le intentas regalar algo que le sea familiar, ¿vale? Y será mucho más agradable. Es una bonita manera de establecer un saludo, ¿no? Mostrarte algo que para ti es familiar, ¿no? Es como una tentativa de saludo. Bueno, pero no solamente de ASLJ vive el hombre, ¿no? Aquí tenemos esto, vamos a ir quitando todas estas, porque no solamente decíamos que de ASLJ vive el hombre, ¿no? No solamente Apolosophies Journal vive el hombre, sino que tenemos muchísimas más, muchos más elementos acerca de ello. De hecho, tenemos aquí en flickr.com. Lo vamos a visualizar porque en la fotografía que hemos visto pertenecen al Apolo 37. Se me ha ocurrido que sería muy agradable ver cómo verdaderamente y todo eso, las fotografías desclasificadas de la NASA acerca de ese momento, ¿vale? Pudiéramos compaginarlas y mirar a ver si verdaderamente podemos sacar alguna conclusión, ¿no? Viéndolas en el mismo sentido en el que fueron tomadas como una película de lo que sucedió, ¿vale? Ya que nos faltan muchos elementos. Así que vamos a empezar. Apolo 11, álbum 37, ¿vale? Y comienza con esta extraña fotografía, ¿vale? Esta fotografía es una fotografía que ahora mismo y tal, pues nos resulta, vamos a ponerlo así un poco en grande, nos resulta realmente impresionable, ¿no? Es, vamos a ponerlo en grande, es una fotografía además que nos da, nos dice mucho, ¿no? Nos dice, fijaros ahí ese elemento de ahí, pues yo creo que lo suyo sería descargarla, ¿no? Vamos a intentar, eh, que estás adelantado. Vamos a intentar eso según estamos llegando y se nos visualiza este elemento, ¿vale? Estamos viendo que esto no es una cosa normal, ¿no? Sino además bastante bien conjuntado, que tiene unos bordes por aquí, etcétera, pero que tú solamente estás teniendo una neblina. Sabemos que está en la parte trasera, ¿vale? O sea, por la parte de atrás de lo que es el horizonte lunar y que tiene aquí una especie de, de, por llamarlo de alguna manera, de parte plana, ¿no? De superficie plana, ¿vale? Sin embargo, a la izquierda, a la derecha estáis viendo que no es tal cual, ¿no? Es diferente. Así que esta de aquí, lo que voy a hacer va a ser descargarla. Estamos hablando de la 54-33. Ya de entrada en la 33, andamos buscando la 64. Ya de entrada, nos resulta bastante increíble, ¿vale? Que este álbum sea, ofrezca tantos elementos. Lo que estamos viendo es el JLSP 2024 Big Blue Eyes. El último filtro, además uno de los más potentes que poseemos. Vamos a pinchar aquí, pinchamos en la fotografía y vamos a verla poquito a poquito, a ver qué podemos desglosar. Estáis viendo que esto es el horizonte lunar, pero también estáis viendo que llega un momento en el cual, en esta zona de aquí, estoy viendo un, como un círculo, ¿no? Algo, algo realmente puede ser un cráter, puede ser cualquier cosa. Lo más interesante de todo es la forma que se nos está visualizando justamente aquí. No es una forma de sol, desde luego. Y luego también mirar a ver las diferentes connotaciones que puede llegar a tener, ¿vale? Porque si seguimos avanzando, aquí nos encontramos una parte totalmente plana, que es esta. Así que ya empieza, ya de entrada empieza bien. Hay otros elementos aquí, estos son cráteres, ¿vale? Como podéis ver aquí, no se pueden visualizar muy bien, pero aquí me los está visualizando perfectamente. Vayamos a la siguiente fotografía. Vamos, siempre he querido hacer un estudio profundo de esto. Siguiente fotografía, la 34. Yo voy a decir 34, ¿vale? Porque es esto, porque todo lo demás es igual, pero en realidad estamos en la Apolo Surfers, álbum 37, en la 54-34. Y aquí nos visualiza algo, vamos, bastante interesante, ¿no? Porque vemos una neblina, siempre que veamos neblinas y tal, sospechar. ¿Vale? Vamos a descargarla. Descargamos el original. Y podríamos visualizarlo, ¿no? A ver si lo podemos ver. Y ahí estáis viendo directamente que queda claro que es detrás, porque fijaros que hay que saber diferenciar entre lo que es el borde de la nave y lo que es el granulado que nos podemos encontrar por detrás. La verdad es que el granulado, o sea, el nivel que podemos alcanzar es realmente enorme, ¿no? Podemos diferenciar incluso algunos elementos, ¿vale? Realmente increíbles. Esto podría ser un 4, ¿no? Un 4 bastante interesante. Y ese sería el aspecto que tiene este granulado, ¿vale? Estamos viendo que no solamente son puntos, sino que son pequeñas estructuras que están dispuestas y encajan los unos con los otros, ¿no? Realmente increíble. Y que no solamente eso, sino que en algunos casos, ¿vale? No sé si lo estáis viendo aquí, porque esto no sabemos muy bien si es el... Podríamos intuirlo, pero no sabemos muy bien si esto es parte de la sombra que hay en el cristal de la Tierra o qué puede llegar a ser. Habría que mirar aquí cuál es la estructura que puede llegar a tener. Y por la cromografía que estamos viendo, que es una cromografía clarita que hay por aquí, se diría que se está intentando empatizar, está intentando repetir lo que tiene el... lo que hay por detrás, ¿no? Ahí podemos ver algunos de los elementos reflejados, como este de aquí. Pero bueno, es algo sorprendente, no por eso para tirar cohetes. Vamos a cerrar este. Yo os digo que estoy... Estamos un poco defectuosos, ¿eh? A ver, me hubiera gustado hacerlo un poco más animado, pero... Pero estamos... ya sabéis que cuando hay confianza, da asco ahora. Yo creo que va a merecer la pena. Siguiente fotografía. Esta fotografía que dice mucho de sí. Porque esta fotografía nos muestra... Diferentes elementos... Que existen, ¿vale? Bueno, tampoco tiene mucho... Hay mucho que ver, ¿no? Pero vamos a ir avanzando. Esa fotografía sería la 35. Vamos a regresar al álbum, ¿vale? Ya que hemos visto más o menos cómo funciona esto. Y vamos a empezar desde aquí para ir viendo qué es lo que vamos viendo. Para empezar teníamos este elemento de aquí, que me parece muy interesante, ¿vale? Después nos vamos a venir aquí y vamos a ver que ese elemento, esta parte de aquí, ¿vale? Se continúa por aquí. Como que este elemento ha descendido esta cama. Se diría que estábamos más o menos por aquí. Ese elemento sería este de aquí. Y todas esas líneas serían las líneas que están por ahí. Porque vamos avanzando, ¿vale? En esta parte de aquí estamos viendo justamente en la parte inferior. No sé si la estáis viendo en esa parte que hay justamente por ahí. Lo que pasa es que si me pongo por encima me sale... Me lo cambia. Ese elemento de ahí me resulta muy interesante porque vemos un... Como algo redondo, ¿no? Esa misma forma. Esta sí me parece muy, muy interesante, ¿vale? Porque lo que vamos a ver es ni más ni menos. Lo que pasa es que tendría que ponerla más o menos grande. Estamos viendo unos elementos ahí arriba. Ese y ese, ¿vale? Dos elementos perfectamente definidos y tal. Cuando antes y tal teníamos ahí una serie de granulados. ¿Vale? En esta parte de aquí ya parece que se han conjuntado y han formado esas formas. Han formado esos determinados cúmulos. Es el nombre. Vamos a descender y aquí nos dice que aquí existe... ¿Veis? Por eso lo llamábamos lo que es un buscador, o sea, un buscador de incidencias, ¿vale? Porque siempre nos visualizaba las incidencias que podía haber de esta manera. Seguimos avanzando. Bueno, hay una cosa que me extraña mucho porque nos pone eso. Vale, bien. Seguimos avanzando. Y vemos cosas muy extrañas como es esa parte de ahí. En esta parte de aquí nos estamos encontrando justamente ese granulado. Seguimos avanzando. Esto sí que es un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver, es una fotografía. Además que la vamos a pinchar porque merece la pena ser vista. La vamos a descargar porque eso no es normal, ¿vale? Vamos a decirle que queremos... Quiero descargar el original, ¿vale? Y ya cuando he descargado el original... Vamos a abrirlo. Y como podéis ver, nos visualiza aquí una serie de cúmulos. ¿Podría ser el reflejo del astronauta en el cristal? Bueno, bueno, pudiera ser, ¿vale? Pero lo dudo mucho porque el reflejo del astronauta no va a hacer que todo lo que hay por aquí se vaya extendiendo hasta depositarse justamente ahí. ¿Vale? Es como si yo estuviera utilizando un papel calca en la distancia donde empiezo a apuntar, apuntar, apuntar. Fijaros que se van creando algunos elementos que van traspasando esas paredes, ¿no? Y que sirviera un poco como para calcar en el horizonte justamente esa proyección. Esto que tú teníamos justamente ahí no es ni más ni menos que lo que es el... A ver, voy a poner esto un poquito más así porque no puedo verlo. Disculpadme. Ahora sí ya lo veo. Bien, decíamos que este elemento que teníamos aquí era bastante extraño, ¿no? Porque esto que veis aquí podría ser justamente el hueco de la tobera, ¿vale? A ver, por no hablar de que este elemento... A ver si somos capaces de visualizarlo. Este elemento que vemos aquí tiene como un brillo justamente aquí. Y ese brillo nos resulta sumamente familiar, ¿no? Ayer vimos algo parecido, ¿vale? Vale, ya se me ha ido. Vamos a ponerlo en grande. Nos resulta muy familiar. La verdad es que es realmente impresionante, ¿no? Podría hacer una exposición, una galería de exposiciones de arte moderno con estas cosas. La verdad es que es muy bonito. Es algo encantador. Algo muy, muy, muy hermoso. Bueno, vamos a cerrar y vamos a ir concretando un poquito para ver exactamente... Regresamos al álbum, lo que pasa que cada vez que regrese... Vale, seguimos. Vemos ahí lo que está ocurriendo, ¿vale? Hay una cierta actividad en el horizonte y seguimos por aquí. Aquí lo que vamos a ver, aquí a la derecha no ves prácticamente nada. Pero a la izquierda estás viendo como determinados elementos, determinadas franjas sumamente interesantes, ¿no? Y que esas franjas, según vamos orbitando, empezamos a ver determinadas cosas que, bueno, que nos asombran, ¿no? Vamos a seguir porque estamos ahora en la 49, ¿vale? En la 49 existe algo muy extraño, que es justamente ese elemento que vemos justamente ahí arriba. Bueno, este de aquí. Si nosotros lo descargáramos aquí original, con vuestro permiso voy a humedecerme el cafunate. Y ya está descargado. Vamos a verlo. Vamos a agrandarlo. Ahí tenemos lo que se denominaba, lo que hemos denominado muchas veces, el diábolo. Es como si fuera una especie de... Sabéis el juego este que eran como dos conos, ¿vale? Unidos por un punto, pero salvo que ese punto, fijaros muy bien que tiene otro elemento aquí. Que nos resulta también muy familiar. Veis que este elemento es... Es curioso, ¿vale? Porque es muy curioso. Es un elemento, además, muy especial porque es como si fuera líquido, ¿no? Es algo como líquido, como da la impresión de ser como líquido. Pero no tiene mayor nitidez que los elementos que hay en el fondo. Lo cual indica que tenía, tiene otra naturaleza y que estaba muy por encima de lo que podíamos entender, tener por el fondo. No sé si habría más por ahí, pero creo que no. A ver, vamos a explorar. Es muy fácil explorar utilizando esto. Mira, ahí tenéis otro, otro más. Que a simple vista no se ve, se ve por aquí. Estaría justamente ahí, lo vemos claramente a la izquierda. Y si nos vamos acercando, ¿vale? Tendría esa naturaleza. Bueno, todavía no hemos empezado. ¿Vale? Estamos entrando. Aquí me está visualizando eso que tiene, no sé, es como la confección de algo, ¿no? Vamos a regresar al álbum. A ver si nos deja tal donde estábamos. Muy bien, venimos por aquí y nos encontramos justamente con este. Y ahora viene la parte más interesante de todas. Aquella que estáis viendo que aquí, en esta fotografía que es la 50, estamos viendo como si fuera una especie de aureola, ¿vale? Porque veis como una especie de aureola. Y veis aquí unos elementos dispuestos, ¿no? Bien, es como si en la anterior hubiese venido este elemento. Fijaros la forma que tiene, ¿vale? Se hubiera acercado, ¿vale? Se va difuminando y después construyera este elemento. Vamos a descargar tanto esta. Le voy a decir que quiero descargar el original. Y lo voy a abrir para poderlo apreciar mejor. Ya sabéis que como veis ese contorno que está justamente por ahí, si seguimos avanzando, esto no me va a visualizar prácticamente nada, salvo los acostumbrados elementos que nos podemos llegar a encontrar justamente, definidos que esto podría pasar perfectamente por un cuadro. Veis que aquí el colorido es, son elementos, se ven que son elementos de diferentes colores, pero esto va mucho más allá. Te lo aclara. Ahí lo tenemos, es algo vivo. Continuamos con la siguiente fotografía. Y la siguiente fotografía es un poco menos que impresionante, ya que esto estaba precisamente ahí, en ese lado que tenéis ahí. Ahí debía de estar. Algo que lo tenemos ahí. No es simplemente la sombra, ¿vale? Porque la sombra no llega a esta zona de aquí. Aquí es una de las partes más oscuras, pero sin embargo no podemos ver la oscuridad a esto. Y estamos viendo que se empieza a alargar con determinadas formas. El horizonte quiero que veáis que es del todo curioso. Original. A ver si somos capaces de abrirlo. Ahí lo tenéis. Teníamos algo ahí, pero fijaros en el horizonte. Es lo que quisiera ver, que en el horizonte no aparece prácticamente nada. No sé si en algún sitio podremos observar algún tipo de mancha o algo, pero creo que no. Bueno, nos estamos acercando al momento más decisivo, ¿vale? Aquel que forma, que crea la panorámica, ¿no? En este de aquí estamos viendo esto. En este de aquí, que nos lo ponen en grande, nos están visualizando esta fotografía, ¿vale? Y nos estamos acercando. Aquí hay algo en el horizonte, como podéis ver, algo que se está formando. A continuación, ese algo que se está formando es como si se hiciera mucho más definido. Fijaros en el horizonte que aquí cambia de forma, ¿vale? Y aquí viene quizás lo más interesante, ¿no? Porque aquí hay una cierta actividad que además se refleja por aquí. Es como si esto se elevara hacia allá, ¿vale? Esta fotografía me parece que es muy interesante, que deberíamos de mostrarla. Descargar original. Vamos a pinchar aquí. Reabrimos. Si podemos determinar. Y efectivamente, este es el horizonte, ¿vale? Vamos a agrandarlo. En ese horizonte, así, a simple vista, no se ve nada, ¿vale? Pero fijaros muy bien que en esta parte de aquí es un poco extraño. Que esta zona, que es blanca totalmente, me presente esta oscuridad, ¿vale? No sé. Me es realmente... Y que todo lo que se vaya a visualizar, como con círculos concéntricos hasta el horizonte, que depende un poco de lo que es la parte central, que es esta, ¿no? Es como si aquí hubiera algo que está creando unas ondas hacia afuera. Bueno, continuemos con esto. Regresamos al álbum. Vamos a ver aquí como directamente hay unos ciertos elementos que se están como formando, ¿vale? Seguimos por aquí. Vemos ahí una serie de elementos que se van conformando. Bajamos la cámara. Vemos que aquí hay como dos luces. ¿Veis ahí? Ese cúmulo que hay ahí. Pero ese cúmulo empieza desde el horizonte. Y fijaros aquí la forma que tiene. Es decir, sea lo que sea, estaba ahí. De hecho, fijaros en el lateral. Es que estas cosas habría que verlas por aquí. Porque ¿en cuál estamos? Estamos en la 60, ¿vale? Ya estamos dentro de lo que está sucediendo. Y en el borde que vemos aquí, reflejado. Vamos a descargarlo. Creo que es necesario. Ahí está. Y en ese borde que hay reflejado. Fijaros lo que hay reflejado. ¿Os acordáis que comentábamos cómo las cosas se reflejaban en un lugar y en otro? ¿Vale? Pues esto, fijaros muy bien, la forma que tiene. Algo estaba justamente ahí. Y además, la forma que tiene esto es bastante interesante, ¿no? Porque aquí nosotros no lo podemos ver. Pero incluso hasta fijaros que ahí hay como una especie de elemento. que es como una especie de... A ver, que no es un pelo, ¿vale? Porque un pelo es mucho más nítido. Se vería totalmente pegado a lo que es la pantalla, ¿no? Pero sería como un elemento curioso ahí. Casi, casi pasa inadvertido que lo podemos ver aquí. Inadvertido, he dicho, ¿no? Sí. Y qué estructura tiene siempre la misma. O bien de dos, o bien de dos que se duplican. Es decir, que se está duplicando para formar la... Como si una célula se fuera duplicando algo parecido a lo que hacemos en Blender Manía. Que a partir de un cubo vamos generando algo mucho más intenso con un excluir. Pues esto sería algo parecido, ¿vale? Como de una célula se empieza a duplicar para formar una forma determinada de lo que quiere mostrar. Vayamos para acá. Y ahí, en esa parte de ahí arriba, fijaros muy bien lo que se me está formando, ¿vale? Vamos a ir al siguiente, ¿vale? Regresamos al álbum. Me encanta que yo regrese al álbum y que ni siquiera hay tal, se me voy a dar sitio. Es un avance. En esta parte de aquí, que nos encontramos ahí, yo creo que debería de ponerla más o menos por aquí. En esa parte de ahí, lo que vamos a ver, que es esta fotografía de aquí. A lo mejor debería hacerlo un poco más ancho. Vale. Aquí vamos a ver una en cuanto a esta parte de aquí. Aquí lo que vamos a ver es que se duplica, ¿no? Lo que no sé es si luego se va a ver bien en el otro sitio, ¿no? Yo creo que se verá bien la parte de atrás, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más pequeñito. En este de aquí. Control menos. Ahí, para que lo podamos ver bien. O lo menos que yo pueda visualizarlo bien. Vale. Ahora sí puedo verlo bien. En esta parte de aquí vemos, justamente ahí, que se está mostrando algo. Y en este de aquí vemos que se sigue construyendo. No obstante, aquí vemos un cambio en cuanto a los elementos que hay justamente aquí. Y en cuanto a lo que es el borde, ¿vale? Empezamos a ver que se empieza a cambiar. Cosas interesantes. Aquí ha conformado dos cúmulos, ¿vale? Y aquí uno más que va elevándose. Recordaros que esto que se está curvado en la fotografía original está como doblada, ¿vale? Seguimos avanzando. Estamos en la 56, 60 y estamos acercándonos. Vemos que aquí ya prácticamente ha formado este elemento. Y cuando volvemos aquí, que esta sería la 56, 67. Tenemos ese cúmulo. Seguimos avanzando. Aquí vienen las fotografías. Se me forma un cúmulo. Ese cúmulo se esparce. Veis que este cúmulo de aquí se esparce. Empieza a construir los elementos que van a confeccionar más adelante. La tobera. Fijaros, la tobera es solamente una tobera. Es simplemente una fotografía, una tobera. Lo importante son los elementos que se reflejan en la tobera, que son estos. En esa tobera vemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos otra fotografía. A ver si somos capaces de visualizar el resto de las fotografías. Pero aunque esto es una fotografía, fijaros el efecto de la sala de espejos que nos dice más o menos qué es lo que estaba ocurriendo alrededor. Hay una cierta actividad, como podéis ver. Llegamos aquí, vemos ese elemento totalmente definido. Es un misterio. Y aquí estáis viendo cómo se están confeccionando, se confeccionan los elementos del fondo. Vale. Fijaros muy bien que ya tenemos casi, casi algo se está formando ahí arriba. Volvemos a ver, se está formando todo ese elemento que tenemos ahí. Seguimos avanzando. Este no sé si vemos ahí que ha formado, ha formado algo. No, sigue siendo lo mismo. Y fijaros muy bien aquí, en esta parte de aquí, que lo tenemos totalmente formado. Movimiento. Daros cuenta de lo que hay ahí. En esa parte de ahí, algo, es algo que está, que está ofreciéndose, que está visualizándote y posiblemente esta sería la forma que pudiera llegar a tener o estar dispuesta ahí o más hacia nosotros. Vale. Seguimos avanzando. Obviamente, aquí parece que se está formando algo. Veis esa forma que tenemos ahí arriba. Es decir, no cabe ninguna duda. Estamos formando este elemento de aquí y ya a partir de ahí empiezan a aparecer elementos extraños como son esos. Esta parte de aquí. Elementos que traspasan el uno al otro. Es como una danza. Vale. Y poco más, poco más. Simplemente ir viendo lo que se refleja por aquí y os haréis una idea de lo que había. Vale. Vamos a ir buscando a ver si hay algo más. Ahí tenéis algo interesante. Esa fotografía de ahí. Vamos a abrirla. Con ese elemento que tenemos ahí. Ahí estás. Regresa. Al álbum. Y ahora vamos a ver una serie de cosas realmente sorprendentes. Intercambiamos con fotografías aéreas del cielo. Es como si algo nos llama la atención porque hemos mirado aquí. Subimos para arriba. Vale. Seguimos mirando esto. Vamos. Miramos hacia el cielo. Que algo pasa en el cielo para que fotografiemos. Y un elemento aquí realmente sorprendente. Más elementos puestos. Bueno, no nos queda ninguna duda de que se estaban confeccionando esa forma que tenemos ahí arriba. que hemos visto antes se estaba confeccionando. Hay un elemento aquí. Sí. Yo creo que sí. Seguimos avanzando. Vemos que nos encontramos elementos además muy curiosos. Esto de aquí la voy a señalar. Voy a señalarla y la voy a descargar porque hay algo muy raro. Vale. Vamos a descargarla. Original. Es decir, esos patrones se conjuntan para formar, para haber formado esa imagen. Pero como podéis ver en ninguna de ellas existen las fotografías capaces de poder construir todo lo que estábamos, lo que hemos visto. Vale. Eso nos hace pensar que existían muchas más fotografías de las que, de las que vemos, ¿no? Ahí, en esa parte de ahí quisiera que vierais que esto que tenéis aquí, eso que habéis visto ahí, es una confección de algo. Y que esos elementos, ¿vale? Son manchas que había en el horizonte. No son pilotos ni luces de pilotos de lo que es reflejado, o sea, en la pantalla ni nada. ¿Y cómo lo sé? Pues muy sencillo. Porque tienen el mismo granulado e incluso se adentra ese granulado con todo lo que hay por ahí. Sin embargo, si nos vamos directamente a una fotografía de dentro, vamos a ver que el granulado es diferente. Incluso este es mucho más esparcido, más liso. En esa parte de ahí no nos puede servir porque es una parte que está reflejando lo que había en el horizonte. Y vamos a acabar este álbum casi casi tal por compromiso, ¿no? Porque ya hemos visto lo que queríamos. Vamos a seguir viendo cómo se van confeccionando determinados elementos. Quizás encontremos algo... Bueno, en este caso de aquí, fijaros, aquí se nos visualiza el horizonte. Aquí se visualiza el horizonte, pero de una manera un poco extraña, ¿no? Pues no sé si veis ese elemento de ahí, ¿vale? Ah, bueno, que es la claveja de arriba. Vamos a seguir. Fijaros lo que se estaba visualizando desde ahí. Ese elemento con algo muy extraño que son esas cosas de ahí. Que no son manchas ni nada, sino está mirando justamente a ello porque realmente es increíble, ¿no? Y siempre, en todos los álbumes, las últimas fotografías son decisivas, ¿vale? Aquí estamos viendo, fijaros, esa forma estaba muy cercana. Fijaros la sombra que había. Seguimos avanzando. Quizás a lo mejor encontremos algo. Mirad, ahí está ya casi definido. Ahí está formándose ese elemento. Aquí seguimos viendo esa estructura. Aquí existen esos elementos, no sé si los estáis viendo ahí. Esos tres elementos que corresponden con algo que había justamente ahí, ¿vale? La verdad es que son formas muy, muy, muy extrañas. Y nos hacen pensar que en un momento dado y tal, todo esto cobró sentido, ¿vale? Mirad, la de A2 sería uno y el otro parece que se extiende hacia nosotros. Ahí lo tenéis. Esas dos estructuras que parecen que están formándose. Y no solamente se está formándose, sino que fijaros esta parte de aquí. Eso es alucinante. Esa fotografía es alucinante. Yo no la había visto. Pero fijaros que sí existe. Existía esa forma ahí. Sí, yo creo que es, que es, incluso hasta alucinante, ¿no? A ver, no esperaba yo esto. A ver, vamos a ver. Vamos a descargarla, el original. Porque es alucinante lo que es, lo que estamos viendo, ¿no? No sé, así a grosso modo, ¿no? Porque es esto, ¿no? Pellijarme si me estoy equivocando, ¿vale? Fijaros, es como si fuera... A ver, yo voy a dejar volar mi imaginación, ¿vale? Porque me encanta dejar volar la imaginación. Aparte que, como decía Albert Einstein, la imaginación es mucho más importante que conocimiento. Pero, si yo tuviera que dibujar algo, yo dibujaría, pues, se lo das a un niño y dice, mira, la cabeza, una escafandra, como si fuera una especie de orejón por aquí. Pero no es un orejón, es como si fuera un tubo, como si fuera algo que viene por aquí, como un pez martillo, ¿no? Que tiene un lado y otro. Por el otro lado, este que está más claro, este que está más oscuro, con el reborde que tiene. Y no queda ninguna duda de que esto sería como una escafandra y lo tenemos definido ahí. Es muy parecido a lo que estamos viendo, ¿vale? La verdad es que espero que estéis tomando notas, porque este sí que me gustaría, me gustaría que tomaseis una forma, me gustaría de esa parte de ahí hacer algo especial. Por lo menos ponerlo en grande, no. Bueno, bueno, pues, don, pégale ahí una captura bastante importante, porque vamos a ponerlo en grande, en más, ah, que estoy con esto, vale. Eso es la luna, ¿eh? Fotografía desclasificada. Yo creo que está bastante, es bastante clara, ¿no? Simétrico, esto por un lado, como si fuera un... Y esto por el otro, ¿no? Es como si fuera una especie de casco o algo que... O una forma, como el cráneo más alargado, al estilo de Blas, ¿no? Es que, claro, mezclan muchos conceptos que vosotros podéis ver. Sin embargo, en la... En la visualizar, la de la derecha, solamente puedes ver una mancha, pero esa mancha tiene esta forma, ¿vale? Yo creo que es muy interesante. ¿Qué fotografía es esta, Sergio? Pues vamos a ver esta fotografía. Es la A11-37-55-49, ¿vale? Creo que ha quedado claro, ¿no? 49, esta fotografía es realmente increíble, ¿vale? Total, si la veis así, lo veis claramente, ¿vale? Es increíble, ¿eh? Es increíble. Realmente sorprendente, ¿no? Vale, no me esperaba yo esto. Voy a pinchar aquí, regreso al álbum. Ahí estamos viendo las cuatro, como se han ido generando. Esta estaba por aquí, después aparece. Después parece que esa zona de ahí se ha hecho más grande y se ha acercado, ¿vale? ¿Qué es esto? Después bajamos la cámara. Volvemos a ver, fijaros esta parte de aquí. ¿Cómo estaba? Ya casi lo tenemos establecido. Bajamos la cámara y se acabó todo. Así que, bueno, hemos llegado hasta aquí. Yo creo que ha estado muy interesante. Me voy a quedar con esta fotografía que teníamos ahí. Esa fotografía de ahí me parece sumamente increíble. Y con esa fotografía nos vamos a despedir, ¿vale? A ver si lo puedo poner en grande. Control más, más. Para que tengáis una referencia un poco mejor. Ahí está. Increíble, ¿verdad? Increíble, realmente increíble. A ver si puedo acceder. Ahí tenéis las dos imágenes. A ver si las puedo poner a la misma altura, que son estas dos. Es realmente sorprendente. Bueno, pues ya te imagino que ya habéis hecho la captura de lo que se ve en uno y lo que se ve en el otro, ¿vale? Pues nada, dicho esto, ya damos por finalizada esta sesión de la, justamente, la exploración 713. Pediros disculpas porque hoy no he estado demasiado lucho, ¿vale? Estamos un poco defectuosos, pero bueno, hemos sido capaces de emitir esta interesante exploración. Y un fortísimo abrazo. Nos vemos. Hasta la vista.